Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos otro videíto de Solo Leveling Arise En este caso pues ayer estuvimos viendo un poquito a la tier list, qué mejores personajes, cómo empezar, obtener recursos, lo de los tiques En qué centrar, no en qué personajes, lo tenéis todo en vídeo, ¿vale? Y en el día de hoy vamos a centrarnos un poquito en lo que sería el hecho de la llegada de, bueno, del juego, ¿no? De la versión global que vamos a tener vivientemente, en este caso, pues la llegada inminente de lo que sería el juego En la versión global, porque lo tenemos en la versión canadiense, que como tal no es una beta, gente Hay que quitarse el concepto de beta, es como acceso anticipado, early access, del juego que está ya Porque es el juego, evidentemente, lo que pasa que cuando, en este caso, llega la versión global Lo que van a hacer es unificarlo todo en un mismo servidor, pero ¿qué va a pasar a Valiant? Bueno, aunque unifiquen las versiones en el mismo servidor, ¿qué va a pasar en este caso con mi cuenta? Que estoy ahora mismo en early access o lo que sería la, no beta, pero es el juego final Evidentemente, de lo que es solo living arise, me va, voy a perder los datos, voy a perder la, no, no se va a perder nada Simplemente lo que van a hacer es unificar versiones, tanto global como la de Canadá Todo en un mismo servidor, donde más os podéis interactuar entre uno y otro ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente los que estamos ahora mismo jugando a esta versión Vamos a tener, evidentemente, un progreso adelantado a los que empecéis O los que vayan a empezar, evidentemente, en la versión global En este caso, no sé cómo lo van a hacer, qué van a hacer, si van a dar algo de recompensa allí Por empezar un poquito más tarde Pero yo os animaría que empezaréis, evidentemente, lo que es, si queréis, el juego Porque el juego está como tal, ya, lo único que van a hacer el día del lanzamiento global Unificar servidores para que estemos todos juntos y podamos interactuar entre nosotros Me parece eso de lujo, lo que no vamos a perder, en este caso, lo que sería el progreso Yo estoy nivel 23, con el personaje principal, estoy avanzando la historia, intentando desbloquear cosas Haciéndolo en directo, haciendo cositas y demás Y si queréis más contenido de esto, me lo podéis decir Porque, evidentemente, estamos subiendo contenido de Dogan Battle Estamos subiendo contenido de solo Leveling Rise Y subiendo el contenido de Black Clover Si queréis, evidentemente, yo sigo trayendo contenido Y lo que deciros también, cómo hacer el tema de R-Roll Ya lo estuve explicando Lo tenéis en vídeo de ayer, aproximadamente 20-25 minutos Cuando pensáis el tutorial Y una vez habéis hecho eso Desde móvil sí que va a ser más sencillo para hacer el tema de R-Roll Modo invitado Pero que no, que no es que hacer ¿Queréis esperaros la versión global? Perfecto De todas formas, a la hora de borrar la cuenta Ya lo estuve explicando ayer Pero a la hora de borrar la cuenta Le dais aquí en ajustes Le dais a code settings Y le dais, en este caso, delete a com ¿Vale? Tenéis que esperar 30 días Si tenéis otro Gmail Podéis hacerlo perfectamente ¿Qué queréis esperar a la global? ¿O queréis empezar aquí ahora con otro Gmail? Perfecto Lo tenéis todo explicado ¿Vale? Aparte, estuvimos también hablando un poquito De la tier list de personajes En este caso, si vamos a Codex Por aquí, estuvimos hablando un poquito De los cazadores En este caso, a tener en cuenta Los más importantes Con los cuales empezar ¿No? Los SSR Que yo en este caso me he salido a mí Baek Que es uno de los poquitos que hay de luz y tanque Que es bastante bueno Con el tema del Break Para romper el escudo a los enemigos En los eventos También Link Que lo tenéis por aquí El arquero Bastante bueno Choi Que ahora vamos a hablar un poquito de eso también Emma Bastante decente Seo también Por aquí el Don'tzu y demás Min también Y WoW En el cual pues Este que no lo dan gratuito ¿Qué va a pasar con el tema del banner? También, claro Que esto cuando salga la versión global ¿Qué va a pasar? No sé cómo lo van a hacer Si esta unidad se va a ir al banner permanente Porque tenemos el banner permanente Que lo tenemos por aquí Y luego el banner En este caso De Choi Que sería lo más idóneo Que lo saquéis Y evidentemente Al banner A esta unidad Porque me parece increíble ¿No? ¿Qué va a pasar? Realmente no lo sé No sé si va a venir una nueva unidad Si esto lo van a tener Así en la global Si van a tener ventajas Si van a dar cosas de recompensa Porque claro Van a ir con Un mes Casi dos meses de retraso Evidentemente No sé cómo lo van a hacer Pero bueno Tened en cuenta que evidentemente Vamos a tener unificación En el servidor Y lo que empezáis aquí Ahora mismo Hayáis empezado Y estáis pensando En borrar la cuenta No pasa nada O que vais a perder la cuenta No pasa nada No se pierde el progreso Lo vamos a tener todo unificado De hecho lo vamos a ver a continuación En un momentito Quería enseñaros El chico de Que en este caso De Kaku y demás Pone por aquí La confirmación de global De solo living arise Aquí le pregunto a un chico Si la cuenta actual En este caso Si la seguirá teniendo Y dice sí Que la va a seguir teniendo Que no va a pasar nada De hecho la traducción Que tenemos por aquí Es lo que nos dice La pregunta Saluda cazadores Gracias por ese contacto Con el servicio de atención Al cliente de solo living arise Entendemos que Está preguntando por el servidor De juego ases anticipados Ten en cuenta Que el juego Solo tendrá un servidor Después del lanzamiento Los cazadores de las regiones Pueden interactuar entre sí Lo que significa Que no es necesario Que su cuenta Se transfiera al servidor Diferente Es decir No pasa nada Absolutamente en eso Además ten en cuenta Que el proceso de reaccionado Durante el ases anticipado No será reiniciado La traducción aquí Está un poco yo de aquella manera Así que Ningún tipo de problema En ese sentido Si queréis empezar En la versión de Canadá Que está el juego Digamos como early access Así que nada gente Yo os animo Y os insito Que empecéis a jugar el juego Que si os apetece Pues lo tenéis por ahí Como instalarlo Como todo y demás Y nada Poco más Hasta aquí el video Decidéis por el comentario Si queréis más contenido de esto Y nos vemos En el siguiente video gente Cuidaros Hasta la próxima Y adiós